Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Con la que voy a estar bailando este cumbión Con el meca te estás bailando este cumbión Ahora le toca a usted, no vuelo ya pasó Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Yo te voy a enseñar pa' que bailes mejor Con la que voy a estar bailando este cumbión Con el meca te estás bailando este cumbión Ahora le toca a usted, no vuelo ya pasó Ahora le toca a usted, no vuelo ya pasó Vamos a ver a Lisbeth con ese movimiento de cintura Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Y con usted es el movimiento de Yulmi, miren Sa, 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 sa Que barba Y ese será el movimiento que más me encanta a mí Míralo bien Míralo bien, ahí está Esto es para que sus ojos se diviertan Míralo bien ¡Ay, mi padre! Y con ustedes recordando El carnaval barranquillero Míralo bien ¡Sí, y venga! ¡Sí, y venga! Y ese es el ritmo sabroso que a mí me gusta Míralo bien Con tu viento ¡Uy! ¡Solter! ¡Solter! De su vez come que mis sentimientos Come que me estás comiendo Come que me estás comiendo Pero yo, pero yo le escuchaba ¡Uy! En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejo queriéndola tanto Porque yo lo sé Porque yo lo sé Ay, me dejo queriéndola tanto Porque yo lo sé Porque yo lo sé Come que me, ay, come que Come que me, ay, come que Vuelve a mi lado ¡Ey! Vuelve a mi lado ¡Ey! Vuelve a mi lado ¡Ey! Vuelve a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Soltea y soltea Bebe, come aquí mis sentimientos Come que me estás comiendo Come que me estás comiendo Pero yo, pero yo la escuchaba En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Ay, me dejo queriendo las manos Porque yo lo sé, porque yo lo sé Ay, me dejo queriendo las manos Porque yo lo sé, porque yo lo sé Come que me, ay, come que Vuelve a mi lado 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 Ahí está, tremendo el sabor Vuelve a mi lado Y cuando juegue voy a cumbia Cuando bailé se enamora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho sonora Y cuando ella baila cumbia Ella ve se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Música Y le contestan todo que no me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que tranquillo de Yoli Y yo le contestan todo que yo me caso con Yoli Ay mi yanquesita, ay mi yanquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yanquesita, ay mi yanquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yanqueita, ay mi yanqueita Y todos los yaquis dicen que cuando es lento con la tumba Y toda la gente baila porque le gusta esta cumbia Y todos los yaquis dicen que cuando es lento con la tumba Y toda la gente baila porque le gusta esta cumbia Ay mi yanquesita, ay mi yanquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yanquesita, ay mi yanquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Sirenita